La ola de asesinatos que se está viviendo en Jalisco y otros puntos del país como Michoacán y Guanajuato, donde tiene presencia el cártel Jalisco Nueva Generación, está relacionado con los ajustes de cuentas internos de esa organización, derivada de la lucha sucesoria por el control de la plaza y por la lucha con otras organizaciones criminales como lo son Viagras y Santa Rosa de Lima, además de la indisciplina de sus integrantes y la falta de control de sus líderes, que hacen que la violencia en el país aumente, según organismos federales de inteligencia. Todo aquello se cataliza a través de las ejecuciones que son ordenadas y dirigidas contra miembros relevantes del CJNG. El 19 de agosto de 2019 fue asesinado en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco, el Eno Madrigal Pirrueta, apodado el 20, uno de los hombres de mayor confianza y amistad de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder de la organización criminal. Madrigal fue localizado sin vida dentro de su celda, colgado y duramente golpeado. A pesar de que estaba acompañado, nadie vio nada. El 20 era jefe regional de los municipios de Oplán de Navarro, La Huerta, Casimiro Castillo, Ciguatlán, Ciguatlán de García Barragán y Villa Purificación, en Jalisco, y controlaba las actividades de venta de droga, robo de combustibles y cooptación de autoridades. Era, además, el propietario del rancho Los Pinos, ubicado en el poblado de Tecomantes, en el municipio de Casimiro Castillo, el cual era utilizado por El Mencho y donde, el 1 de mayo de 2015, fue derribado un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. El 20, asesinado en Puente Grande, era también el presunto responsable de la emboscada en el municipio de La Huerta, Jalisco, el 6 de diciembre de 2018, donde murieron seis elementos de la policía estatal. Poco antes, el 31 de julio pasado, en el restaurante Carl's Jr. de Plaza Galerías, en Zapopan, fue ejecutado Martín Arzal Ortega, alias el 53, operador de una célula delictiva denominada Los Deltas, asociada al CJNG. El 53 era considerado uno de los mayores generadores de violencia en Zapopan y el responsable del control de la venta de droga, adquisición de armamento, extorsiones y coaptación de autoridades en ese municipio. En toda la zona metropolitana de Guadalajara se mantiene una disputa por el control de la plaza entre la célula de Los Deltas, afines al CJNG y una banda local conocida como el Cártel Nueva Plaza, que presuntamente pertenece al Cártel de Sinaloa del Mayo Zambada. El 4 de mayo de 2019 llegó con graves heridas de bala al Hospital Centro Médico Puerta de Hierro, Edgar Alejandro Herrera Prado, alias El Caimán, responsable del CJNG en Tijuana, Baja California. Había sido atacado en una fiesta en el Salón Piamonte, en Zapopan, donde varios sicarios atacaron con armas de fuego a la concurrencia y secuestraron a Héctor Manuel Morales Guzmán, alias El Gallero, jefe del llamado Cártel de Tijuana Nueva Generación. En realidad, un brazo del CJNG. El Gallero coordinaba la eliminación de integrantes de las células delictivas antagónicas, principalmente de los remanentes de los Arellano Félix y recibió órdenes directamente de El Mencho. Según autoridades estadounidenses, era uno de los principales introductores de droga en ese país. Morales Guzmán está desaparecido desde ese día. Pero las muertes comenzaron desde tiempo atrás. El 4 de diciembre de 2017, en Tona La, Jalisco, José Luis Gutiérrez Valencia, apodado El Chelo o El Ojo de Vidrio, suegro de El Menchito, el hijo de Nemesio Ceguera, murió en un enfrentamiento con fuerzas federales. El Menchito está casado con Mayra Jazmín Gutiérrez Ochoa. El Chelo había sido detenido en enero de 2010, en Puerto Vallarta, con un arsenal. Dentro del penal de Puente Grande se ocupó de mantener el control de la venta de droga, bebidas alcohólicas, cigarrillos y armas. Según fuentes federales de inteligencia, en 2013, Gutiérrez Valencia le reportó a El Menchito 60 millones de pesos de utilidades, como producto de las ganancias obtenidas en el interior de Puente Grande. Además, se ocupaba de la cooptación de autoridades y custodios, quienes entregaban a los reclusos de reciente ingreso para interrogarlos y, en su caso, gestionar su cambio a otras penales, de acuerdo con las necesidades del CJNG. Había quedado en libertad en noviembre de 2017. Por lo anterior, Juan Carlos Valencia, el 03, el III o el JP, quien dice ser hijo también de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, a pesar de que datos revelados refieren que es el hijastro del líder del CJNG y, en realidad, es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias El Maradona, líder del extinto Cártel del Milenio, al quien en su tiempo perteneció El Mencho. Cree que por ser el único y último familiar que queda dentro de la estructura del CJNG, será el sucesor natural y legítimo de esta organización delictiva, pero para ello se enfrentará a Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo, quien asegura que no permitirá ser desterrado, expulsado o, peor aún, terminar colgado del cuello en una celda, similar a lo que le ocurrió el 20. Lo cierto es que mientras El Mencho está escondido y muy enfermo de los riñones, la sucesión y guerra por el control del Cártel Jalisco Nueva Generación está en marcha, por lo que la violencia no acabará.